Música Tan temprano que no es ni de día y ya están estos de Battletrix aquí haciendo currar a uno que es que no tienen vergüenza, cuando pille a Luis y a su peña se van a enterar Mira, todo que es temprano porque es en Minis, que al abrir la tienda aquí en Barcelona tenemos Canicat ya de ellos, vamos a verles en la inauguración a ver cómo lo montan, que seguro que tienen un espectáculo ahí listo para nosotros. Venga, a por ellos, Battletrix Colín, hasta el tren tenemos que pillar. Suerte que allí tengo a Rubén que me estará esperando y entre los dos acabaremos haciendo algo interesante. Venga, por Battletrix Oye, Quique, ¿dónde vas con esa chupa del moco? Con esa chupa del moco no se va a ningún lado Tienes que llevar la chupa oficial que nos ha hecho el BIOS de Battletrix, tío Así no se puede ir. Alá, ya está el becario aquí en Barcelona, en el Arco Triunfo, en la zona friki Aquí seguro que pillamos a Eminis sí o sí. Por favor, yo espero que los de Battletrix me paguen aunque sea un bocadillo chopper, vamos. Así me gusta en el triángulo friki. O lo cogemos los frikis o lo cogen los chinos. Ahí está, ahí está. La chula, la chula. Lo que esta me la voy a poner en la pierna, creo. Sí, porque a ver si te entra, eh. Además, si no te la pones, no cobras directamente. Ni bocadillo chopper. Niño, que el becario, que los donos de las vacaciones, que va a ser que yo os quiero mucho. Y que es Battletrix. Pero que ya iré con la camiseta de mi legamo, pero pensando en vosotros. Vamos para allá. ¡Ay, qué bueno! Vamos a ver que esto me lo tiene. Hola, la amiga aquí de Eminis. Estamos aquí con Reche, que es el encargado de Vinis aquí en Barcelona. Buenas. Encantado. Una maravilla la tienda. Hemos estado hasta que un paseo estén en la zona de tienda bienita y recién ordenada, que así ahora da lujo. ¿Amplia? Amplia. Puede estar aquí tranquilamente, que como la gente del sector solemos ser grandes, necesitamos espacio para estar. Tienen una sala de talleres y para jugar magnífica, que ahora están aquí con una disposición. Hay tres masterclaves de Vallejo, de ACA y de Green Stuff. Tienen los tres pintores principales. Sí, que está con Mastel Díaz, dando Mastel Clans. Está Mastel Clans, ¿no? También. Mastel Clans, sí. Con Vallejo. Está Javier Molina con Green Stuff y José Davinci con Mata. Los tienen atados ya con cadenas. Dicen que de aquí no los sacan, que les pagarán con tranchetes y con un poco de chopper. No, son Mastel Clans no son para enseñar pintas, simplemente para enseñar las nuevas técnicas, los nuevos productos que tienen, de pigmentos, accesorios para peanas, texturas y cosas. Un poco más de modelismo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el montar esto aquí? Pues el montar, de hecho, ha sido muy duro. Estamos, salió el tema en enero. Mientras buscamos locales y... Porque teníamos claro que tenía que estar aquí. Me empecé con el friki. Sí, sí. Tiene que estar aquí porque así nos concentramos todos y así nos da y no tenéis que ir de una punta a otra Barcelona. Para ir a otro sitio. Y entre locales, permisos y saleo, pues... Empezamos ya en mayo a montarlo y a la obra. Porque como sabéis, con la pandemia muchas cosas estaban vacías y ha habido que hacer reformas en condiciones. Y ha sido duro, ha sido duro. Montarlo todo de cero, no lo mismo un traspaso que cero. Oye, ya hemos visto aquí que a primera hora ya estaba... Sí, 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 reorden, reorden, a montar, venga. Nos faltan horas. Nos han faltado horas finales. Porque han podido el toro. Estaba todo anunciado al día 3 y se ha retrasado. Como todo, se van retrasando cosas. Y aquí en la tienda, ¿qué tendréis? En la zona de allí, de talleres, ¿sí? Y será... Todos los sábados haré algún evento. De hacer campeonatos como ahora, que hoy se lo hemos dedicado a la masterclass. Y ya partida organizada, el que quiera venir. Se ven en la sala a su disposición. Para que la gente esté abierta, digamos, entre comillas, para que la gente pueda venir. Para que venga. Intentaremos ser comunidad, para que la gente sea su segunda casa. Blu la confianza. Bueno, ya he visto que aquí los que trabajáis del sector, todos... Somos frikis. Somos frikis. Sí, los trabajadores son frikis, sí. Bueno, es que es lo que toca. Es lo suyo. ¿Quién mejor te va a vender un producto que alguien que lo conoce? Tiene mucha variedad. Y también tenemos un test. Y dependemos entre nuestras... Entre el almacén central de la línea y las otras tiendas. Pues si falta algo, en día o dos lo tienes otra vez aquí. Es muy raro que no lo tengamos en algún sitio. Además, bueno, la variedad, ¿no? Que tienes desde wargames hasta libros, hasta juegos de mesa, pinturas... Wargames típicos, históricos, todas las pinturas, los... ¿Tendáis que tenéis los un poco? Es que no falta nada. Está de todo. Libros de lectura históricos. Bueno, y además los de Battletrix tienen descuento. O sea que... Perfecto. Muy bien. Por eso, oye, Reche, encantado. Y nos tenemos viendo por aquí. El Battletrix, por vosotros, aquí el becario. Gracias.